Anoche me habló y triste me contó de que esperaba oír de ti Pero el tiempo pasó, el cielo oscureció y solo se encontraba ahí El intento llamar, temiendo estorbar, sabiendo que ocupado estabas tú Dejo un mensaje a ti, de parte de Jesús Cuéntale que mi vida yo di por él Que mi sangre yo derramé en angustia y soledad Cuéntale que mi amor sigue siendo fe Y si me busca yo estaré en aquel mismo lugar Anoche me habló y él me recordó que no hace mucho tiempo atrás Tu pobre corazón, ahogado en el dolor, lloraba triste sin cesar Cansado de sufrir, buscando a dónde ir Oístes lejos una tierra a dos Y con su dulce amor, tus lágrimas secó Cuéntale que mi vida yo di por él Que mi sangre yo derramé en angustia y soledad Cuéntale que mi amor sigue siendo fiel Y si me gusta yo estaré en aquel mismo lugar Y si no quieres escuchar Al oír su tierna voz llamar Él aún así, con amor, te esperará Cuéntale que mi vida yo di por él Que mi sangre yo derramé en angustia y soledad Cuéntale que mi amor sigue siendo fiel Y si me gusta yo estaré en aquel mismo lugar Amén 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 Amén